Fueron identificadas 20 de las 22 víctimas que resultaron en el accidente en que cuatro vehículos chocaron en la carretera que lleva de Silao a la ciudad de San Felipe, donde murieron al momento seis personas y cuatro permanecen en estado de coma, sobreviviendo tan solo con oraciones de la gente creyente y debatiéndose con la muerte, para la gente que no cree en la divinidad. El accidente que ya fue reportado en este medio sucedió cerca de las 10 de la noche, cuando en otro punto de Silao, autoridades estaban atendiendo la ejecución de un tendero en la comunidad del Cuesillo, y donde se quedaron nada más los que estaban investigando en tal ejecución. Todos los demás se movieron a la angostura. El escenario era nefasto, honesto, con cuerpos de varias personas tiradas, sin vida, con uniforme a varios de ellos, pertenecientes a la banda musical Arperos. En el instante, perdieron la vida cinco personas, uno más en el camino al hospital, pues al ingresarlo a la clínica, los médicos que lo estaban esperando para atenderlo, ya no le detectaron signos vitales. Según manifestó un sobreviviente, el grupo musical iba regresando de una presentación que habían tenido en el municipio de Santa Catarina, cuando al pasar por la comunidad de la angostura, un tráiler impactó el vehículo en el que viajaban, y luego del choque, todo fue sombras, solo destellos de luces de la ambulancia. El chofer responsable se dio a la fuga. En el reporte oficial, se tiene que los vehículos involucrados fueran una Datsun de tipo guayín, donde quedaron prensados y muertos dos personas, mientras que tres más iban en una camioneta tipo van de la marca Chevrolet que llevaba a los integrantes de la banda, donde murieron un menor de edad de tan solo 16 años y dos más, conocidos como Juan y Cesario, también integrantes de la banda. En el camino al hospital, el que murió fue José Trinidad Chagoya Méndez, de 29 años de edad. Su hermano, Carlos Alfredo, lo había acompañado a la presentación que tuvo la banda. Quedó internado con fractura de cráneo y, al momento, no ha recobrado el sentido y las esperanzas para la familia son pocas. La lista la completan María Guadalupe Arredondo Guzmán, de cuatro años de edad, quien presenta traumatismo cráneoencefálico y estado de coma. Gabriel Méndez Arana, de 39 años de edad, con fracturas y estado de salud delicado. Alison Guzmán Arredondo, de nueve meses de nacida, con múltiples lesiones en todo el cuerpo y su estado de salud es delicado, pero estable. Juan Pedro Morales Luna, de 17 años, con golpes en todo el cuerpo, así como Luis Antonio Hernández Montes y Andrés Guadalupe Chagoya Luna. Carlos Cristian Ramírez Rodríguez, de 16 años, José Ariel Hernández Méndez, de 14, Oscar Gabriel Luna López, de 17, José Mauricio Luna Lozano, Eduardo Jaciel Luna Luna, Reina Yaretzi Guzmán, de 12, Luna de Lourdes Sánchez Torres, Teresita de Jesús Sánchez Torres, de 55 y 60 respectivamente. Todos delicados, pero estables, con múltiples golpes en todo el cuerpo. El presunto responsable se dio a la fuga y ya es buscado por las autoridades. Informó para el poder, Edgar Valderas.